¿Qué es la droga controlada? 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 ¿A dónde llega? ¿Qué tan importante es la seguridad del sistema? ¿La seguridad de esa data? ¿Qué es la droga controlada? 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 Tenemos lo que se conoce como el Guardian, tenemos el Advisor y tenemos el Sentry. El Guardian es el producto de SISTE que se comunica a nivel de ERP, esto es Enterprise Resource Planning. Tenemos lo que es el Advisor, que es el producto de SISTE que es a nivel de línea y con esto me refiero a que el Advisor es el Master, el que manda en una línea. Y tenemos los Sentry que se le puede decir que es como si fueran los esclavos que básicamente es un sistema a nivel de equipo. Cuando ya estamos hablando de integración de serialización, ya estamos hablando de que vamos a tomar varios equipos que ya están existentes o pueden ser nuevos y vamos a poner nuestro sistema de serialización que son cámaras, computadoras, sistemas que están hablando con printers, que están hablando con PLCs en la línea y todo este sistema va a llevar un funcionamiento porque lo que estamos haciendo es colectando datos. ¿Cómo sucede el proceso en una línea serializada? Pues como te indiqué, tengo el Advisor que recibe la información del Guardian, los números seriales, el Advisor se encarga de distribuirla a sus diferentes equipos en la línea y como va a funcionar esto, va a ser unos niveles de jerarquía, son cuatro niveles en total. Tengo el nivel más bajo que es el Item Level, el segundo sería el Bundle, el tercero sería el Case y el cuarto sería la Paleta. Y como funciona va a ser, ese Advisor va a distribuir los números, vamos a empezar a correr los cartones, botellas a nivel de Item, ese cartón, esa botella va a tener una impresión, un número serial, ese número serial se va a inspeccionar y depende si es buena o mala, se va a comisar si es buena, si es mala se va a decomisar y se va a rechazar ese producto. Continúa a través de la línea hasta que llega un Case, entonces esa unidad se va a agregar al Case, que ese Case va a ser el padre de ese hijo, de esa unidad que se agregó. Y ese va a ser el mismo proceso a los diferentes niveles, entonces el Case va a ser agregado una paleta, hasta que finalmente esa paleta, con todo el producto bueno que contiene adentro, se comisa y está lista para llevar almacén o para distribuirse en el mercado. Según el proceso de las diferentes plantas, una vez se termine ese lote. Quizás la parte más crítica en la línea es lo que llamamos FIFO y no es otra cosa que asegurarnos que lo que estamos empacando llegue al lugar correcto, que se le pueda especificar en qué parte del lote va, en qué caja está, en qué paleta va a estar y que nunca, nunca perdamos el tracking de lo que sería ese producto. Lo más crítico de la serialización en este caso sería poner un número único en cada componente, asegurarnos de que sabemos dónde está el componente y que ese material llegue al cliente debidamente identificado y se pueda distribuir correctamente. Esto tiene unos problemas o unas consecuencias en las líneas de empaque, donde se aumenta la cantidad de rechazos en la línea, las implementaciones se hacen más costosas, las implementaciones se tardan mucho más tiempo, la documentación regulatoria es más compleja hacerla, la forma en que operas la línea de empaque cambia y la complejidad aumenta, la forma en que tú rechazas los jams en los equipos ya no es lo mismo, es totalmente diferente y eso hace que todo el proyecto sea más costoso. Suelen haber muchas desviaciones porque tú generas la documentación en base a la información que te proporciona el manufacturero, pero cuando se llega a la implementación a veces los equipos existentes requieren que el sistema se integre de una manera diferente y pues es bien normal, bien común que en la validación se encuentren desviaciones. Un ejemplo de ellos es sensores que no están operacional o el equipo de por sí tiene muchos jams, hace muchos jams, es un término que utilizamos mucho en la industria cuando se encajan los cartones, botellas y esas cosas y pues al implementarse la realización pues eso es un impacto mayor. En términos de la gerencia, pues para ellos era un impacto el hecho de que nosotros tuviéramos una línea de empaque detenida pues para la implementación del proyecto. Ultimate Solutions trae una solución innovadora, la que llamamos BIS Plus Model, es una solución Turnkey Solutions, donde nosotros integramos lo que es validación, integración y serialización para darle una mejor solución a nuestros clientes. La validación, porque Ultimate Solutions lleva 10 años haciendo integraciones y validaciones, así que entendemos el impacto que esto tiene en la documentación regulatoria. En la integración, Ultimate Solutions es la única compañía que tiene integradores y todos ellos están adiestrados en lo que es serialización. La programación de un equipo para serialización muchas veces cambia y ni siquiera los OIM a veces entienden eso, porque la forma en cómo nosotros programamos cambia y a veces los sistemas esperan unas señales que nosotros realmente no programaríamos. Así que esto hace que el integrador tenga una complejidad adicional. En adición, Ultimate Solutions es la única compañía ahora mismo en Puerto Rico y Estados Unidos con personal adiestrado en todos los roles de lo que es nuestro partner, que es SysTek International, como Field Engineers, Professional Engineers y Project Managers. Y el plus es porque Ultimate Solutions tiene unas facilidades donde los equipos se pueden traer internamente y se pueden integrar dentro de nuestras facilidades de Ultimate, haciendo la validación, la documentación, la integración y la implementación de serialización, todo en un mismo espacio, minimizando el tiempo de implementación para los clientes. Dentro de Ultimate Solutions, nosotros hemos tratado, después de varios meses de esfuerzo, de traer una línea serializada que podamos utilizar para que ese conocimiento esté aquí en la isla, en Puerto Rico, y personas que quizás por su trabajo no tengan el acceso a viajar a Cranberry para coger esos trainings, puedan practicar, puedan familiarizarse con esa tecnología aquí en Puerto Rico, en Caguas, en las facilidades de Ultimate. ¿Qué te puedo decir de esta línea? Es una línea relativamente completa, es una línea que tiene tres de los cuatro niveles serializados, como te mencioné ahorita. Y en conversación con SysTec, entendimos que este era el mejor modelo para presentar y para tener nuestras facilidades como adiestramiento o como el uso que le queramos dar. Y es porque tiene dos de los PIMs, PIMs on Package Integration Module, es el nuevo estándar de SysTec, tiene dos de los PIMs que más se utilizan en la industria, que es el PIM sentido 10, que es a nivel de ítem serializado, y el 410, que es el de paletizaje. La línea que Ultimate Solution tiene, entiendo que es una buena herramienta para que nuestros clientes entiendan lo básico que es serialización, también trae como ventaja que sirve para que personal de nosotros o personal externo, como los clientes, puedan venir a adiestrarse. Cuando nos dimos a la tarea de prepararnos para el Interfex, pensamos en demostrarle a nuestros clientes qué es serialización, porque muchos de nuestros clientes piensan en serialización como algo demasiado complejo o algo demasiado costoso o algo que solamente algunas personas lo pueden ver o lo pueden tener. El propósito de nosotros para nuestros clientes y para nuestro boot en Interfex es poderle llevar a ellos la tecnología, que ellos se sientan familiares con ellos. Entonces nos dimos a la tarea a diseñar un sistema donde ellos puedan ver en realidad cómo trabaja serialización. Implementamos tanto un sistema de advisor como sentry, un sistema de conveyor, un laser printer, un printer para etiquetas y un sistema de inspección de productos. Lo que ellos van a ver en esta línea se diseñó tal y como va a trabajar en una línea de producción para cualquier cliente. Lo que tenemos aquí se acomodó en dimensiones a lo que va a ser el boot de Ultimate Solution en el Interfex. Pero la realidad es que las dimensiones, el tamaño y el alcance de nuestro producto se puede acomodar a cualquier área de trabajo. El diseño que están viendo aquí está basado en espacios mayormente, pero en la realidad tenemos todos los componentes necesarios para trabajar en cualquier línea de serialización. que tenemos nuestro sistema sentry, nuestro sistema advisor, nuestro sistema guardian, tenemos nuestras cámaras, tenemos integración con los PLCs, tenemos control del producto, tenemos control de fallas. O sea que todo lo que estás viendo aquí no es solamente una demostración, sino es una línea real donde el cliente va a poder interactuar con ella y ver y entender realmente cómo trabaja la serialización desde el punto de vista de SysTec. Ultimate Solution decidió hacer su propia línea de serialización porque la realidad es que los costos de aprendizaje y de shadowing de todos los field engineers alrededor del mundo es muy alto. Y dentro de los proyectos de serialización a todo el mundo se le olvida también el operador que opera la máquina. Se adiestra al ingeniero, se adiestra a los technical leads y se olvidan de la persona que está el día a día entrenando y sacando la producción. Así que hay un desconocimiento muy grande de parte de los operadores, pero no es porque no sepan, es porque realmente no están adiestrados. Así que nuestra línea de empaque pretende o se va a utilizar para adiestrar nuestro personal técnico para implementaciones de serialización, pero también para hacer unos trainings muy sencillos para las personas que trabajan día a día con los equipos y que realmente se han mantenido completamente olvidados. Y por eso cuando una línea va a empezar a serializar tienen muchas dificultades porque ellos están acostumbrados a hacer lo que normalmente hacían, abrir una guarda, remover el cartón, cerrar la guarda. En serialización ese no es el proceso normal, pero si nadie los adiestra ellos no pueden saber. Y el performance de la línea eventualmente va a aumentar en la medida en que más personal se puede ir adiestrando y que las personas puedan realmente desarrollarse y entender cómo es que funciona este sistema. ¿Qué valor añadido le veo a esta línea para la industria? Adiestramiento. Y en adición que no tienen que detener una línea de producción para adiestrar a sus recursos, mientras que los pudieran traer aquí y se adiestra. La línea demo tiene también mucho valor para nuestros clientes y para los operadores de las industrias, ya que ellos van a tener la oportunidad de asistir a las facilidades de Ultimate, a conocer los sistemas, a relacionarse, van a poder ser adiestrados. Y eso nos va a ayudar a nosotros para cuando tengamos proyectos en línea, porque así vamos a estar trabajando con personas que conocen de los equipos y del sistema. Y también nos va a ayudar como compañía, porque le estamos proveyendo una solución completa en las diferentes áreas de un proyecto, adiestramiento, validaciones y recursos técnicos. El resultado es bien sencillo. Unos beneficios básicos. Uno, se minimizan los errores en documentación regulatoria. El segundo, es que minimizamos el tiempo de implementación y proveemos, aumentamos la calidad en una manera holística. Aumentamos la calidad de la integración, aumentamos la calidad de la validación, aumentamos el performance de la serialización. Y finalmente, el resultado es una disminución en los costos dramáticos dentro de una complejidad. Así que Ultimate Solutions tiene esta capacidad para ayudar a todos sus clientes y implementar nuestro BizPros model. La visión de nuestra compañía en el futuro va a seguir siendo apoyar este tipo de tecnología, enriquecer los conocimientos de sus recursos cada día más, vender a nuestros clientes una solución y no solamente un producto, y que puedan contar con nosotros que lo que están viendo aquí en esta línea lo van a tener en sus propias áreas de producción, que podemos darle el support, que los vamos a llevar de la mano hasta que el producto esté trabajando al 100% y que siempre van a poder contar con nosotros.